Hola familia, Dios te bendiga. Estamos otra vez compartiendo juntos la Palabra. El día de hoy es el día número 9 de estos 40 devocionales que llamamos No Temas. En este caso compartimos la Palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 43. Seguramente a la hora de hacer tu devocional durante el día lo harás acompañado de tu Biblia y te invito en este tiempo a buscar ya sea a través de internet o si tenés a mano un diccionario bíblico y demás o algún comentario, poder seguir los devocionales y sumergirte un poco más en la Palabra. Siempre conocer el contexto del versículo que citamos es muy bueno para una buena reflexión. En este caso, en el capítulo 43, versículos 1 y 2 del libro de Isaías, la Palabra de Dios dice así, leemos juntos. No temas porque yo estoy contigo. Yo te redimí y te llamé por tu nombre. Porque mío eres tú. Escucha esta parte, hermano, hermana. Si pasas por el mar, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Al leer esta palabra no podemos decir otra cosa más que amén y darle la gloria a Dios. Él nos está diciendo que está con nosotros. Me gusta porque en este caso Dios habla en dos tiempos verbales. Habla de un tiempo presente y habla de un tiempo futuro. Por lo general, nosotros tenemos miedo al futuro. Claro, pensamos qué va a pasar el día de mañana. No sabemos cómo vamos a estar puntualmente. La situación que vive el mundo nos tiene pensando mucho en esto. ¿Qué haremos el día de mañana cuando todo esto pase? Y entonces el presente condiciona el futuro. Esto es, como vos estés hoy, como vos estés pensando hoy, como esté tu fe hoy, va a condicionar el futuro. Y en este caso Dios te habla en un pasaje bíblico en dos tiempos verbales. Te habla el día de hoy y te habla para el día de mañana. Para el día de hoy te dice no temas. ¿Por qué no temer? Bueno, porque en el mismo pasaje Dios te está diciendo porque yo estoy contigo. Cuando nosotros sentimos la presencia de Dios, cuando estamos seguros de que Él está con nosotros, entonces no hay lugar para el temor. La palabra dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Estar cerca de Dios, que Él esté con nosotros, que Él esté en nuestras casas, sin dudas hará que su amor esté rodeándonos todo el tiempo. Y si el amor de Dios está en nosotros, no hay espacio para el temor. En tercer lugar, Dios dice, mío eres tú. Qué lindo escuchar de parte de Dios esto. Que Dios te diga, tú eres mío, tú eres mía, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y entonces eso condiciona mi presente. Desde aquí yo pienso, ¿quién soy en Dios? ¿Quién Él es para mí? Él es mi Padre. Y entonces puedo mirar hacia adelante, sabiendo que mi Padre jamás me dejará. Me encanta el punto 4 que menciono de este versículo. Dice el Señor, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Te das cuenta, está hablando en presente y está hablando en futuro. Este es un buen día como para tomar estos dos puntos y decir, Señor, háblame para hoy y háblame para mañana. Que yo me sienta seguro hoy y me sienta seguro mañana. En el versículo 10, si seguís leyendo el capítulo que mencionamos hoy, la palabra dice allí que Dios hablando dice, soy el mismo de siempre, el que fue, el que es y el que será. Hermano, Dios no cambia. Él es fiel, siempre fiel. Y quiero invitarte en este día a que puedas mirar desde aquí la palabra de Dios. Dios no va a cambiar nunca. Quizá nosotros por momentos podamos pensar que estemos solos. Quiero decirte, no hay lugar para ese pensamiento. Si estás escuchando esto, mirándolo, quiero decirte, Dios siempre estará contigo. Él te ama y siempre te guardará. Así que no dudes y no temas. El Señor te bendiga. Recuerda siempre que Él está contigo todos los días de tu vida. Señor te guarda y bendiga tu casa. Señor te guarda y bendiga tu casa.